¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo voy a retirar ese sentimiento! ¡No quiero parar! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Cada día me quiero más! ¡Sol! ¡Gloria de vida! ¡En su sentimiento! ¡Solver o parar!